Mi padre y mi madre son dueños de lo que yo gano Pero tocante al amor mi corazón es el amor A volar pajacitos, a volar, a volar, a volar A volar pajacitos que la noche se va, que la noche se va, que la noche se fue A volar pajacitos, a volar otra vez Pequeñita y agradable toda mi vida lo he sido Hermosura no la tengo que para mí no ha nacido A volar pajacitos, a volar, a volar, a volar A volar pajacitos que la noche se va, que la noche se va, que la noche se fue A volar pajacitos, a volar otra vez Todos los que cantan bien beben vino y agua ardiente Y yo como canto mal bebo agua de la fuente A volar pajacitos, a volar, a volar, a volar A volar pajacitos que la noche se va, que la noche se fue A volar pajacitos, a volar otra vez Con ese mandil y blanco me estás declarando guerra Y yo como buen soldado voy a jurar la bandera A volar pajacitos, a volar, a volar A volar pajacitos que la noche se va, que la noche se va, que la noche se fue A volar pajacitos, a volar otra vez A volar pajacitos que la noche se va, 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 que la noche se va ¡Gracias!